Delicero, deliciosa carne de cerdo. Esta es la presentación por 350 gramos. Como pueden apreciar es un producto con una excelente presentación y lo más importante, cumple con toda la información que necesita el consumidor en su etiqueta. ¿Quiénes somos? Somos una empresa creada con el esfuerzo y dedicación de jóvenes emprendedores. Nos ubicamos en el municipio de Tiralta, Córdoba y nos dedicamos a la producción y comercialización de productos enlatados con carne de algunos animales como cerdo, carnero, entre otros. Misión. Esta empresa tiene como misión satisfacer las necesidades de aquellas personas que les gusten los alimentos precocidos, especialmente los enlatados. Producir y comercializar al máximo alimentos enlatados. Dar nuestro mejor esfuerzo para contribuir al desarrollo del alto sino. Mostrar una excelente imagen a nuestros clientes y la sociedad para que nos reconozcan como una empresa ejemplar por la calidad de nuestros productos y el excelente trabajo de todo nuestro personal. Misión. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder cumplir nuestras metas empresariales. Queremos consolidarnos como una empresa regional para el año 2022. Ampliaremos nuestro portafolio de productos, llevando al mercado nuevos productos, nuevas preparaciones con carne de carnero, bergina de guinea y conejo. Queremos destacarnos como la empresa líder en el sector y mejorar la calidad de vida de nuestros clientes a través de productos nutritivos y completamente exclusivos. Objetivos generales. Estos son los objetivos generales de Delicero. Cumpliendo todos estos objetivos, lograremos conquistar gran parte del mercado de los enlatados en Colombia. Precio de venta por unidad. Tenemos la presentación por 200 gramos por un precio de 3.000 pesos. La presentación por 350 gramos por 5.000 pesos. Y la presentación más grande que tenemos es la de 500 gramos y tiene un costo de 7.000 pesos. Precio mayorista. La presentación de 200 gramos al por mayor cuesta cada unidad 2.500 pesos. Para la presentación de 300 gramos manejamos un precio mayorista de 4.167 pesos. Y para la presentación más grande el precio es de 5.833 pesos. Canales de distribución. Nuestros productos se contribuyen utilizando el siguiente esquema como pueden ver, productor mayorista y consumidor. Segmentación de mercado. Nuestros productos están segmentados en su mayoría a las fuerzas militares, ya que según estudios realizados son los máximos consumidores delatados por la labor que realizan. El segundo sector con más segmentación es el agroturismo y expediciones por la necesidad que tienen estos de tener a su alcance productos duraderos y fáciles de preparar. Y por último tenemos viajeros y hogares debido a que son pequeños consumidores. Políticas de venta. Nuestras políticas son las siguientes. Nuestros productos son elaborados bajo la verificación de los estándares de calidad. Los sitios o lugares de elaboración y empacados llevan a cabo una buena práctica de manufacturación. Sumeistrar un producto exclusivo y nutritivo para nuestros clientes. Delicel maneja precios al alcance de todo tipo de clientes. Todas estas políticas están pensadas para brindarle lo mejor a nuestros clientes. Es por eso que además de nuestras políticas de venta, también llevamos un control para conocer el nivel de satisfacción de los mismos. Mercado meta. Tenemos como meta conquistar el mercado regional, es decir, en todo el municipio o incluso en toda Córdoba. No debe haber otra empresa que produzca y comercialice tanto productos como delicel. Para conquistar el mercado municipio, nuestros productos serán para lugares gastronómicos, lugares recreativos como oficinas y centros deportivos, lugares turísticos regionales como Saltillo del Oro, Saltillo de Palmira y el sector comercial como los son las principales proveedoras, supermercados y tiendas de nuestro municipio. Beneficios para la salud. Por el consumo de delicel. Es un excelente producto y sabemos que a muchos les encantará, pero es fundamental destacar que el delicel ofrece muchas cosas como Las vitaminas B1, B3, B6 y B2. Minerales y proteínas para el desarrollo sano de los huesos. Es fácil de digerir. Ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmune. Contiene altas dosis de diamina necesarias para conseguir una correcta asimilación de los hidratos de carmón por parte del organismo. Descripción. Delicel es un producto elaborado que tiene como ingrediente principal la carne de cerdo. Contiene verduras y especias y algo que destaca en que no contiene conservantes. Con este delicioso producto no solo nos ahorramos tiempo, sino que también podemos acompañar todas nuestras comidas con él. Ventajas. Delicel es un producto que nos disminuye el tiempo de preparación. No contiene conservantes ni sabores artificiales. Seguro y mantiene las propiedades nutritivas de la carne de cerdo. Tiene una higiene garantizada. Y es un práctico a la hora de ser consumido. Este producto puede acompañar toda clase de comida. Además de estas delicel, nos ofrece muchas más ventajas. Como por ejemplo, debido a su empaque herméticamente sellado. Nos garantiza un largo tiempo de almacenamiento. Nos garantiza un excelente sabor sin la necesidad de ver afectados por factores externos. Recomendaciones. Una vez abierto el producto, consumir en el menos tiempo posible o cambiar de empaque y refrigerar. Conservar a temperaturas menores a 30 centígrados. Tipo de conservación. Temperatura ambiente a conservar a temperaturas menores a 30 centígrados. Tiempo de conservación o vida útil estimado. Dos a tres meses en condiciones de temperaturas menores a 30 centígrados. Tabla nutricional. Podemos comprobar que este alimento nos brinda un alto porcentaje de proteínas. Las cuales son muy necesarias para el buen estado de los músculos y los huesos. Y no solo eso, sino que también nos aporta muchas vitaminas y minerales necesarias para nuestro cuerpo. Gracias. Gracias.